¡Prepárate! ¡Brinda! ¡Ahí, bailá! ¡Brinda! ¡Vamos en lucho! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí, bailá! ¡Todo bruto! ¡Vamos en lucho! ¡Ahí, bailá! ¡Ahí, bailá! ¡Ahí, bailá! ¡Ahí, bailá! ¡Ahí, bailá! ¡No, no, no! ¡Vamos en lucho! ¡Ay, bailá! ¡Ayy, bailá! ¡Ay, bailá! ¡Eh! ¡Prepárate! ¡Lencuo! ¡Prepárate! ¡Get, get, get! ¡Venga! ¡Ahí, bailá! ¡Todo bruto! Brinca, ahí baila 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 Brinca, ahí baila